Bienvenidos, transformación de gráficas, combinaciones. Tenemos la función f de x es igual a menos, que multiplica x menos un medio todo al cubo. Identifiquemos la función principal, y es igual a x al cubo. Tiene esta forma, como una especie de s que pasa por el origen, donde involucra el primero y tercer cuadrante. Muy bien, paso 2, vamos a analizar lo del paréntesis. x menos algo, lupa en 1, x más o menos algo. En este caso es k menos un medio, es una traslación horizontal a la derecha, o sea, la gráfica se corre, ¿cuánto? Un medio a la derecha, aquí sale un medio. Entonces, aquí lo tenemos. Esa es la idea, formarnos la idea de la gráfica, ¿cierto? Si tenemos un graficador, tenemos a GeoGebra, nos da un dato muy elegante, muy aproximada a la gráfica. Paso 3, ¿qué nos está diciendo este menos afuera? Este menos nos está diciendo que lupa 3, reflexiva respecto al eje x, el menos está por fuera de la función, ¿sí? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Como si volteáramos la gráfica, ¿sí? Entonces, tenemos que, va a tener este comportamiento. Como les repetí ahora, en GeoGebra te da una gráfica precisa y muy bonita. La idea es coger el concepto. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima.